Jorge Glass deberá presentar sus pruebas de descargo ante la Comisión de Fiscalización este 7 de enero por el juicio político que se lleva en su contra. Hoy finalizó el plazo de tres meses de ausencia temporal del vicepresidente sin funciones, Jorge Glass. Ex-presidente Rafael Correa anunció que regresará al Ecuador este jueves para hacer campaña por el no en la consulta popular. Estragos en las provincias de la sierra por bajas en la temperatura. En lo internacional, accidente de bus en Perú deja al menos 36 muertos y decenas de heridos. El automotor cayó en un barranco a 100 metros de altura. Además, enfrentamientos entre pandillas dejan nueve fallecidos en una cárcel de Brasil. Martes 2 de enero del 2017, amigos, es un gusto estar nuevamente con ustedes en la emisión estelar del Comercio TV. El primer informativo del año con todas las energías positivas, nuestros mejores deseos para ustedes. Aquí les dices. El domingo 7 de enero, el vicepresidente Jorge Glass deberá presentar sus pruebas de descargo ante la Asamblea Nacional. Así lo dio a conocer la Comisión de Fiscalización que abocó conocimiento del inicio del proceso de enjuiciamiento. Hay voces contrarias a continuar el trámite, pues consideran que este miércoles el segundo mandatario perderá su cargo. La sesión empezó pasada a las 10 de la mañana y lo primero que ordenaba la presidenta de la comisión era leer las cerca de 200 páginas que contenía el expediente de enjuiciamiento en contra del vicepresidente. Esto en medio de las críticas de sus colegas que aseguraban que leer todo el expediente en esta sesión era infructuoso. De lectura a los diferentes documentos que cronológicamente han sido remitidos. No implica el conocer el proceso, el proceso se lo conoce en la sustanciación. No tiene sentido que conozcamos todo el proceso porque no estamos analizando ya las pruebas de cargo y de descargo. Pero nada de esto sirvió. María José Carriol no permitió más discusiones y la maratónica lectura empezó y duró cerca de cuatro horas. Tras la lectura empezó el debate, un pedido para que en las comparecencias se incluya al fiscal general, cosa que los correístas negaron de plano. Estamos hablando de actos de corrupción muy grandes y por eso solicito que comparezca este pleno de la comisión de fiscalización. En la votación una mayoría se impuso. Carlos Baca, fiscal general, también será llamado para que entregue datos sobre la investigación en contra del vicepresidente. La comisión determinó además que el próximo viernes 5 de enero deberán acudir a entregar las pruebas de cargo a los acusadores y el próximo domingo 7 de enero ser el día en el que comparezca el vicepresidente o su abogado para entregar las pruebas de descargo. Pero dentro de la comisión hay escepticismo en torno al futuro de este juicio, pues en el ala morenista y algunos opositores coinciden que el proceso puede ser extemporáneo, pues se espera que este miércoles, una vez cumplidos los tres meses de ausencia del vicepresidente en el cargo, el presidente Lenín Moreno envíe la terna para su reemplazo. Considero que ya el juicio político se convierte en extemporáneo porque la ley, o en este caso la constitución, no nos faculta a enjuiciar políticamente a un ex vicepresidente. Pero es claro que en las próximas horas se va a configurar la ausencia definitiva. Eso es lo que para mí es injustificable a todas luces. Los correístas en cambio rechazan cualquier posibilidad de reemplazo de Jorge Blas, continúan defendiéndolo a pesar de la sentencia en su contra. Ha sido esto una oportunidad para esconder las falencias del planteamiento de un juicio político que ahora mismo verán ustedes qué trascendencia tiene. En todo caso el enjuiciamiento político al vicepresidente podría no tener futuro si en las próximas horas se concreta el envío de la terna para reemplazarlo definitivamente. Informo Javier Gallo. Y hoy, 2 de enero del 2018, finalizó el plazo de tres meses de ausencia temporal del vicepresidente sin funciones, Glass. Finalizado dicho plazo, establecido por la constitución, surge la interrogante sobre cuál sería el escenario más probable para definir el cese definitivo de su cargo. Un analista político y un ex vicepresidente analizan el tema. Transcurridos los 90 días de ausencia en el cargo del vicepresidente Jorge Glass, El cese definitivo de sus funciones se concretaría por efectivo. Es lo que opina el ex ministro de gobierno, Vladimir Álvarez. Ya el cese de funciones está dado por la ausencia temporal, de acuerdo con la propia constitución. Es decir, ya no es vicepresidente. Glass fue detenido el pasado 2 de octubre para enfrentar un juicio penal por la trama de corrupción de Odebrecht. Fue sentenciado el 14 de diciembre a seis años de cárcel por el delito de asociación ilícita en el grado de autor. El artículo 146 de la Carta Magna menciona que se considerará ausencia temporal la enfermedad u otra circunstancia de fuerza mayor que le impida ejercer su función durante un periodo máximo de tres meses. Se pretende, cuando ya está a punto el vicepresidente de ser removido por su ausencia temporal por más de tres meses, se pretende que él vaya a juicio político. Y ahorita no tendría sentido, salvo para establecer la condena por los actos, ya no la destitución. Pero, atención, hay muchos que opinan que pudiera ser que él quiera ir a un juicio político ante la Asamblea para mencionar otros nombres. El ex vicepresidente de la República, Alberto Dají, en cambio cree que una posible comparecencia de Glass en la Asamblea quedaría de tiempo. Es lamentable que no se haya producido desde el primer momento. Es lamentable que un partido político haya creído que todavía seguía en una época en la cual podían manipular, tapar y controlar todas las cosas. Hay un tema que trasciende lo legal, que trasciende la tinterillada, que trasciende la coma o el detalle de tal o cual artículo. No puede existir un vicepresidente de la República con un cuestionamiento así. En todo caso, apartado del cargo Glass, queda el terreno abierto para que el presidente Lenín Moreno pueda proponer una terna de tres candidatos a vicepresidente para que la Asamblea elija al más idóneo. Informó Marcela Maquilón. Por su parte, el expresidente de la República, Rafael Correa, ha anunciado que retornará al país este próximo 4 de enero de 2018 para participar de la campaña por el no en la consulta popular. El expresidente lo confirmaba mediante su cuenta de Twitter. Aquí anunciaba que el próximo 4 de enero retornaría al país nuevamente. Su primer retorno se dio el pasado 25 de noviembre. Llegaba para participar de la Convención Nacional de Alianza País y tratar de recomponer las bases del partido de gobierno tras la disputa interna. Se asegura que el expresidente regresará para participar activamente de la campaña electoral que arranca este miércoles y lo hará para impulsar el no en la consulta popular, que entre otras cosas busca eliminar la reelección indefinida que lo podría afectar directamente. En el ala correísta reaccionaron de inmediato. Ricardo Patiño escribió en su cuenta de Twitter, Buena noticia al iniciar el año. Mashi Rafael viene al Ecuador esta semana y se queda todo en mes a quemar suela de zapato, a volver a las raíces del trabajo puerta a puerta para vencer a la traición y a decir no a la consulta tramposa e inconstitucional. Aún no se ha confirmado a qué ciudad llegará el expresidente ni su agenda en Ecuador. Hasta el cierre de esta edición no se registraban reacciones por parte del régimen o de la Directiva Nacional de Alianza País, perteneciente a la ala morenista. Informo Javier Gallo. Cambiamos de tema. Autoridades del Consejo Nacional Electoral activaron la Mesa de Seguridad para la Consulta Popular y Referéndum. Distintas entidades unieron esfuerzos para llevar a cabo el proceso electoral que se desarrollará el próximo 4 de febrero. En el edificio del ECU 911, autoridades del Consejo Nacional Electoral, además de representantes de distintas entidades de seguridad, se habían reunido. El objetivo era activar la Mesa de Seguridad para la Consulta Popular y Referéndum. Esta Mesa es para una eficiente coordinación entre las entidades del Estado, obviamente cada uno dentro de sus competencias, garantizando también, ayudándonos a garantizar las fases del proceso electoral. Aquí explicaron cómo cada una de las entidades de seguridad actuarán para el futuro proceso electoral. Es una manera de organizarse para el día 4 de febrero del presente año, el cual el país nuevamente irá a las urnas. La Mesa también garantiza la seguridad y la movilidad de las organizaciones políticas, de las organizaciones sociales, de la ciudadanía. Efectivamente, tanto Fuerzas Armadas como Policía Nacional, constitucionalmente, tienen la competencia de brindar seguridad de manera integral al proceso electoral. Es así como la organización de elementos de distintas instituciones ya juntan esfuerzos para lo que será la consulta popular y referéndum de las próximas semanas. Informó Julio César Saona. Representantes de organizaciones sociales como el Frente Unitario de Trabajadores, FUD, llegaron hasta el Consejo Electoral para expresar así su malestar por el monto que les tocaría usar para hacer campaña por el Cien a consulta y referéndum. Los sindicalistas entregaron un pedido solicitado al organismo para que haya mayor equidad en la asignación de los recursos. Estamos haciendo una solicitud al Consejo Nacional Electoral que se revea esa forma inegitativa de distribución de recursos, como también que se vea la manera de participación en igualdad de condiciones a nivel de todo el país. No es justo que cuatro organizaciones reciban cerca de medio millón de dólares y las demás organizaciones, las 36 restantes, recibamos menos de 50 mil. Y más de 55 mil integrantes de las juntas receptoras del voto en Guayas iniciaron su capacitación para la próxima consulta. La campaña electoral iniciará oficialmente este miércoles 3 de enero de 2018. 12 personas fueron las primeras en llegar a la capacitación en el Salón de la Democracia de la Delegación de Guayas para instruirse sobre lo que deben hacer con el material. Y tenemos 11 brigadas móviles, lo que representan 146 capacitadores que vamos a tener en toda la provincia. Este lunes empezó la capacitación de los miembros de las 7.970 juntas receptoras del voto, con lo cual se estima cubrir a todo el capital humano durante la campaña que tomará 30 días. Universidad de Guayaquil y sus facultades más grandes, como comunicación social, filosofía, jurisprudencia. Estamos también en la Universidad Agraria del Ecuador en el sur, en la Universidad Salesiana, que también es del sur de la ciudad. Estamos en la Universidad Federico Santa María. Este miércoles inicia el periodo proselitista y aquí informan que con quienes se anticiparon, como el caso del colectivo Somos Ecuador, que no fue calificado por el CNE, se procederá, no a sacar los carteles. En esos casos, por ejemplo, se dividirá y se imputará el gasto para cada una de estas organizaciones o partidos políticos que lo componen. Se trata de una campaña electoral sui generis, pues ahora la oposición se va por el sí en las siete preguntas. Mientras, el ala inconforme de Alianza País confirma su postura. Pese a que no fueron calificados por el CNE, el asambleísta Bayron Valle afirma que eso es lo de menos. Por el no a la pregunta 2, a la pregunta 3 y a la pregunta 6. ¿Y cómo le van a explicar eso a la gente que siempre ha seguido a País cuando están partidos ustedes? Bueno, lo que le quiero decir es que en este momento la militancia ha tomado partido, o está con ellos o está con nosotros. Hay que caminar, hay que llevar el mensaje porque el tiempo de campaña es muy corto y obviamente no es tan fácil explicar cuál es el alcance de siete preguntas. Informó Jorge Escobar. En otro ámbito de la información, el valor del impuesto predial incrementó en cerca del 30% de los inmuebles de la capital. Según las autoridades municipales, el alza se debe a la revalorización del avalúo catastral. Durante el segundo día del cobro del impuesto predial, varios ciudadanos protestaron por el incremento del valor a pagar con relación al año anterior. Un susto tremendo, me cobran 150 con 36 de una propiedad que el otro año pagué 45 y de otra propiedad que el otro año pagué 72 dólares, me cobran 154 con 43. Dicen que es el predio que se paga por la ruta viva, la ruta viva ya está hecha, ¿cuántos años señorita? Yo pagaba 20, me ha salido 87. Pago de dos casas y me ha subido total 100 dólares más. Es bastante. Mientras para otros, el costo del tributo no aumentó. Son cabos más o menos de diferencia, no hay mucho. Según las autoridades, el alza dependerá del avalúo catastral establecido por las características del predio y la generación de obras aledañas a la propiedad. En este año se está empezando la recuperación de la inversión realizada en la ruta viva que asciende a 285 millones de dólares. A partir de este año se empieza a cobrar distribuido entre todos los contribuyentes de la ciudad, que es lo que establece la ley, que las obras de vialidad se distribuyen para todos los ciudadanos. Sin embargo, el Cabildo estableció descuentos para quienes cancelen el impuesto durante los seis primeros meses del año. Hasta el 15 de enero de un 10%, del 16 de enero al 31 de enero los descuentos son del 9% y van bajando paulatinamente hasta que la segunda quincena del mes de junio estos descuentos llegan a ser del 1%. Quien no pague el impuesto predial hasta el 30 de junio, a partir del 1 de julio, tiene que pagar un recargo del 10%, que es lo que establece la ley. Además, los propietarios de un único inmueble valorado hasta 70 mil dólares no pagarán el tributo. Lo que se tiene que pagar son los valores adicionales, que son tasa de seguridad, contribución al cuerpo de bomberos, contribución de mejoras. A través de los balcones de servicio de las administraciones zonales, por medio de un mensaje de texto con la palabra PREDIO al 6367, o ingresando a la página web www.quito.gov.ec, usted podrá consultar el valor a pagar. Informó Sofía Vintimilla. El Ministerio de Educación dispuso los días que las instituciones educativas deberán recuperar sus actividades tras la suspensión de clases por el desabastecimiento de agua en Quito el pasado diciembre. Los establecimientos educativos fiscales, particulares, fiscomisionales y municipales que suspendieron sus labores los días 7 y 8 de diciembre de 2017 recuperarán los días sábado 13 de enero y sábado 10 de marzo, respectivamente. Mientras que los centros educativos que suspendieron las actividades solo el día 8 de diciembre de 2017 lo harán este sábado 13 de enero de 2018. Los familiares de las tres personas que murieron atropelladas en la vía Simón Bolívar demandan justicia tras el siniestro. Dos de las víctimas fueron despedidas por sus allegados. En la humilde casa ubicada en el barrio San Francisco de Miravalle, los cuerpos de madre e hija son velados. En el pequeño cuarto en una caja blanca reposan los restos de la niña y junto a ella está el féretro de Alexandra, su madre. Deja un gran vacío porque no tenemos de verdad palabras para decir lo que sentimos. Salieron todos juntos y juntos se fueron en ese viaje al infinito a donde todos algún día partiremos a la pareja y su pequeña. La muerte les frenó el paso cuando cruzaban la avenida Simón Bolívar a la altura del puente sobre la autopista Rumiñahui. Salió de compras en la mañana y ya no volvió. Los cuerpos quedaron regados en la vía. Papá, mamá y su pequeña de apenas dos años y medio murieron en horas de la noche cuando intentaban cruzar la avenida Simón Bolívar. Difícilmente podrán olvidar lo que pasó. El abrazo de año nuevo para ellos fue el abrazo de pésame, de solidaridad. La noticia que todos estaban muertos acabó con los festejos y con el alma destrozada por el sentimiento de dolor. Y el corazón latiendo desesperado dejaron todo para ir en busca de los que no regresaron a casa. No queremos plata, no queremos nada. Simplemente que venga y haga de corazón, de corazón y decir, vea, lo siento mucho, yo lo hice, lo siento, estoy arrepentido. No conocen de leyes, pero presumen que algo estaría mal. El conductor que fue detenido luego de la audiencia recuperó su libertad, al parecer por falta de pruebas. Queremos justicia más que todo porque cómo se quedan los niños de la orfandad. Con la única esperanza que algún día la justicia brille y la muerte de las tres personas no queden en el olvido. Sacan fuerzas para seguir cargando la pesada responsabilidad de decir a dos menores de 5 y 7 años que mamá no está, que mamá nunca regresará. Si no se hace justicia, lo único que les ruego a Dios, que el señor que hizo esto, duerma tranquilo. Mientras los restos de Edison de 35 años de edad son velados en la parroquia de Conocoto, algo alejados recibieron el último adiós, pero seguramente estarán unidos. Allá en la eternidad. En Quito informó Iván Casamen. Ahora les contamos que más de media tonelada de clorhidrato de cocaína fue decomisada durante un operativo policial en la provincia de Manaví. 774 kilos en 673 paquetes estaban en una finca bajo tierra. Dos personas fueron detenidas durante la operación. En Caletados, bajo tierra, así una organización narco delictiva camuflaba 32 sacos de yute con 673 paquetes con clorhidrato de cocaína en una finca de la zona rural de Olmedo en la provincia de Manaví. Son 737 kilos de droga que han sido sacados de circulación. Esto en el mercado tiene aproximadamente un valor de 25 millones de dólares, que son un fuerte golpe a la organización del narcotráfico. El alcalde estaba distribuido en tres caletas subterráneas tipo cisternas, ubicada cerca de una vivienda desde donde se custodiaba el cargamento. En el lugar, una máquina para empacar al vacío fue decomisada. Resumimos de que los empaques al vacío sean para trasladarlos vía marítima. Es decir, esta organización estaría acopiando la droga en esta hacienda para posteriormente llevarla hacia la orilla del mar y trasladarlo vía lancha hacia aguas internacionales. Agentes de la Unidad Nacional de Antinarcóticos, Ulco, Gema y el Áreo Policial intervinieron en la finca ubicada a dos kilómetros del centro de Olmedo. Dos personas de nacionalidad ecuatoriana fueron detenidas armas y municiones decomisadas. De acuerdo a los trabajos e investigaciones que se han realizado a lo largo de los años, se ha podido identificar que esos logotipos son una especie de señal para a quién van destinados estos alijos de droga. A nivel nacional, más de 98 toneladas de droga fueron decomisadas durante el 2017. De esta cifra, más de 5 toneladas se incautaron en Manaví. 97 estructuras han sido desarticuladas. Tenemos más de 20 millones de dólares aprendidos, más de 11.000 detenidos. Con cámaras Eduardo García desde Manta, provincia de Manaví, informó Wendy Delgado. Por su parte, los operativos denominados Fortaleza permitieron desarticular 263 organizaciones delictivas. En siete meses de trabajo durante el 2017, 1.946 ciudadanos acusados de varios delitos fueron detenidos. Combatieron acciones como narcotráfico nacional e internacional, secuestro, asesinato, delitos sexuales, robo de vehículos, contrabando, tenencia ilegal de armas, entre otros delitos. 287 operativos Fortaleza realizaron las diferentes unidades policiales desde mayo de 2017 hasta finales de diciembre. En las estadísticas contra el crimen organizado destacan la incautación de 326 armas de fuego, 5.678 municiones, 1.400.000 dólares, 16.2 toneladas de droga, 18.000 galones de combustible, 376 vehículos, 96 motos, 23 toneladas de medicinas y una aeronave. De igual manera, entregaron resultados en el combate a la Vigeato. Recuperaron 124 semovientes, así como 20.000 galones de derribados de petróleo, embarcaciones y motores de borda. La mayoría de los operativos Fortaleza se enfocó en combatir el amplio espectro delictivo de asalto y robo en todas sus modalidades. Solo en los distritos de Quito y Guayaquil se realizaron 104 eventos contra la delincuencia. Despliega acciones operativas a nivel nacional a través de las jefaturas de policía judicial, Interpol y el bloque de búsqueda. En los trabajos de los grupos de élite y de inteligencia también estuvieron provincias como el Oro, Manaví, Esmeraldas, Carchi, Los Ríos, Santo Domingo de los Áchilas, Azuay e Inbabura. Según las autoridades del Ministerio del Interior, las operaciones contra el crimen organizado este 2018 se denominaran impacto y mega impacto, en Quito informó Iván Casamen. Una joven de 18 años de edad habría sido secuestrada y abusada luego de tomar un taxi informal en la ciudad de Manta. El conductor del vehículo recogió a un cómplice y bajo amenaza de muerte la llevaron a un motel de Jaramijo, donde habría sido abusada sexualmente. Las autoridades investigan esto. Una mujer habría sido secuestrada y violada después de tomar un taxi informal en Manta. La víctima de 18 años de edad subió al vehículo para ir al trabajo. En el trayecto el chofer recogió a un hombre con un arma de fuego y bajo amenazas de muerte la llevaron a un motel donde fue ultrajada. Presumiblemente esos son los delitos que la Fiscalía está investigando. Inicialmente el presunto secuestro y posteriormente el abuso sexual por parte de las personas que le habrían secuestrado a la chica. ¿Son las personas? Sí, porque menciona la chica que son dos personas las que le trajeron hasta este lugar. Después del abuso, la víctima fue abandonada en un sitio cercano al lugar donde trabajaba. La chica fue abandonada en un lugar cerca a un colegio de este cantón de Manta. Por este hecho registrado el 1 de enero, Fiscalía, Policía e Intendencia de Policía allanaron este martes el motel ubicado en una zona poco poblada de Jaramijo. Cuando se encuentre algún delito como este que es de violación se procede a la clausura. ¿Es decir que en estos momentos este motel queda clausurado? Por supuesto, queda clausurado. Personal de criminalística levantó indicios en el área interna y externa del establecimiento que permitan la identificación de los presuntos autores. En este momento acaba de fijar un indicio como es el router o el DVR de las cámaras de seguridad de este local. A efectos de continuar las respectivas diligencias. Y se normalmente ha solicitado la práctica de un reconociente médico legal de carácter ginecológico. Desde Manta, provincia de Manaví, informó Wendy Delgado. Estamos de vuelta, amigos, aquí en El Comercio TV, la emisión es Celar, el primer informativo del año. El que empieza con estragos tras las fuertes lluvias que se han dado en el país. Varias viviendas resultaron afectadas a causa del desbordamiento de una quebrada en el sector del Carmen, en Loja. Una familia perdió absolutamente todo. Personal del municipio, del Ministerio de Transporte, Obras Públicas y la comunidad trabajan en la limpieza del lugar mientras los organismos de socorro evalúan los años. Tras el desbordamiento de una quebrada en el sector del Carmen, en la parte alta de Zamora, Huayco, varias viviendas han sido afectadas. El caudal ingresó con palos, piedras, lodo y más. Ha habido un deslave desde encima de la montaña, entonces baja asustrando todo, todo, palizada, todo, sacando de raíces palos como ustedes lo ven, todo está presente. Entonces aquí como que se estancó un poco de tanta palizada que bajó y entró a la casa. Realmente deteriorada con la entrada del agua y de los materiales que se acumularon. Esta familia se quedó totalmente en la calle, todos los enseres destruidos. Comentan que minutos antes sus dos hijos se encontraban en la casa y una tía los habría llamado a merendar, por lo que los menores habrían salido de su vivienda, si no la historia fuera otra para esta humilde familia. Ventajosamente que no habíamos nadie todavía en casa esas horas. Personal del municipio de Loja, Ministerio de Transporte y Obras Públicas y la comunidad trabajan en el lugar para poder quitar la maleza. Nosotros estamos, el municipio de Loja está con toda la maquinaria aquí interviniendo para recuperar las tuberías de agua y también haciendo una limpieza de los escobros, el arrastre del material. Ellos piden a las autoridades que les ayuden, pues lo perdieron absolutamente todo. En Loja informó Marcela Constante Brito. Mientras que la intensa lluvia inundó varios sectores de Río Bamba, el mercado oriental fue uno de los lugares más afectados. Los comerciantes intentaban salvar su mercadería. ¿Cuántas horas y costos pagamos de patentes? ¡Pencedores pagamos de patentes! Estas eran las expresiones de la gente con el agua hasta la cintura y en medio de la desesperación pedían ayuda. Es que el mercado oriental de Río Bamba quedó anegado tras una intensa lluvia. No pueden colaborar, aquí toda la mercadería se echó a perder ya. Los comerciantes trataban de salvar su mercadería, la lluvia no paraba y las ayudas no llegaban. Todos recogían lo que más podían para poner a buen recaudo, entre ellas, mujeres de la tercera edad y embarazadas. ¿Qué creen que van a querer comprar? ¿Qué creen que es usado? El peligro era inminente por los cables de luz, temían que podían electrocutarse. Ventajosamente no pasó a mayores, el agua seguía subiendo, todo apuntaba que los sumideros se habrían taponado. Se ha tapado a los sumideros y lamentablemente por la gente que no se les pide que pongan los tachos de basura, pero no lo ponen. Personal del cuerpo de bomberos llegaron luego de una hora. Se presume que solamente para hacer una evaluación de los daños. Aunque no quisieron pronunciarse, la comisaria de policía coordinó el apoyo. Y sin embargo, estamos aquí con las Fuerzas Armadas, con la Policía Nacional, ayudando en lo que podemos. Con estos cuadros empezó la época invernal, para muchos, con la desatención del municipio, ya que varios sectores también resultaron con afectaciones. En Río Bamba informó Darwin Altamirano. El temporal frío registrado, sobre todo en el callejón interandino, es común en esta época del año y no estaría vinculado a la ola que afecta el norte del hemisferio, según los expertos en meteorología y geología. Con temperaturas bajo cero, llegó acompañado el año nuevo en varios países del norte del hemisferio. En Canadá y Estados Unidos, las autoridades pusieron en alerta a la ciudadanía sobre los riesgos que el frío extremo podría ocasionar en su salud. Sin embargo, estas corrientes de aire no influyen en lo absoluto en lo que ocurre en el sur del continente, como lo explica Rodolfo Molina, coordinador de la Dirección de Pronósticos del INAMI, quien adelanta que no debe sorprender el frío registrado en la sierra del país en los últimos días. Climatológicamente, el periodo lluvioso, digamos, así que se lo conoce aquí, o época lluviosa, será desde los meses de octubre hasta el mes de mayo. La lluvia y las bajas temperaturas son productos del ingreso de masas húmedas de aire que continuarán generando un clima adverso. Hemos estado gobernados por este sistema atmosférico que transporta humedad desde la cuenca amazónica. Esto aproximadamente dura unos 10 días, ya estamos aproximadamente ya una semana, y esperamos que esto ya empiece a debilitarse en el transcurso de esta semana. Pese a que alrededor del mundo se viven temperaturas extremas, el ingeniero geólogo Jorge Bustillos indica que se trata de un episodio cíclico que ocurre de forma natural en el planeta, al que llamamos cambio climático. Dentro del contexto de las ciencias naturales son ciclos naturales que obedece la Tierra, pero que sí están de cierta manera controlados por la actividad antrópica. La mano del hombre ha acelerado este proceso natural, que es irreversible y en lo que coinciden los expertos es que ahora tenemos que acoplarnos a él. Lo que nos queda como sociedad es poder proteger lo que nos brinda el planeta a nosotros, que son los medios de vida, el agua, el aire. Los estragos del calentamiento global en el país son evidentes en la variabilidad del clima. Si nosotros nos vamos hace unos 20, 30 años atrás, nosotros conocíamos exactamente en qué periodo era la época de lluvia, en qué periodo era la época de sequía, y eso ha cambiado. Por lo que en esta época debe considerar llevar a la mano siempre su abrigo y un paraguas para que ni las lluvias ni el frío le sorprendan, informó Carolina Sánchez. Un árbol cayó sobre una unidad de taxi en la avenida Eloy Alfaro, cerca de la intersección con la avenida de Lujiris, en el norte de la capital. No se reportaron personas heridas, pero sí daños en la carrocería del automotor. Efectivos de la Agencia Metropolitana de Tránsito colaboraron con el congestionamiento vehicular que se generó por la emergencia. Personal del Cuerpo de Bomberos asistieron en la remoción de los escopos. Un colapso estructural se registró en el sector de Atacucho, en el noroccidente de Quito. Debido al suceso, una familia se quedó sin un lugar para vivir y ahora solicitan ayuda a las autoridades. María cuenta entre lágrimas como alrededor de las 9 y media de la mañana de este 1 de enero, su hijo la despertó angustiado y le alertó que su casa se venía abajo. Mami, mami, despiértete, levántate, vamos, vamos por donde vamos saliendo. No pude salir ya, todo quedó ya, todo me aplazó encima mío. Los vecinos del sector se organizaron y le brindaron una mano a esta madre soltera, quien además, al igual que su hijo, es discapacitada. Pensamos que era algo pequeño, pero ya viendo que las cosas eran graves, fuimos a llamar a la policía, la policía llamó a los bomberos, vinieron. No, trataron de sacar lo que más se pudo. Las autoridades municipales acudieron al lugar para evaluar la situación de la vivienda construida en precarias condiciones. En una evaluación preliminar se determinó que debido a una filtración de agua y a la estructura débil que no fue diseñada y estructurada por un profesional de la construcción, este cayó en sed. Ante la época de lluvias, se recomienda a los ciudadanos tomar las debidas precauciones y asesorarse para evitar casos como estos. El municipio tiene un plan de prevención y respuesta para época lluviosa. Si usted vive en laderas o en lugares propensos a movimientos de enmasa, si ve humedad, grietas, caída de escombros, filtración de agua, comuníquese con el municipio con el objetivo de que los técnicos puedan ir a hacer una evaluación. Por ahora, María Marisol y su hijo fueron acogidos en la casa comunal del barrio de Atucucho y el municipio de Quito. A través de la Secretaría de Seguridad le hizo llegar un kit de ayuda humanitaria. En tanto, se evalúa otro tipo de apoyo a los afectados. Estamos pidiendo ayuda para que ella le puedan ayudar a tener una casita, para que pueda ella estar estable porque no tiene dónde vivir. Seguimos en el Comercio TV y les contamos una madre busca desesperada a sus hijas gemelas que desaparecieron desde el pasado 27 de diciembre en el sur de Quito. La última vez que las vieron fue cuando salieron de la casa de unos familiares. Un padecimiento terrible, un dolor en el alma que no se lo deseo a nadie. Es un dolor que carcome el alma. Totalmente consternadas y encontramos a Helen Arias en el sector de la Napo sur de Quito, tras la desaparición de sus hijas gemelas de 16 años de edad, desde que salieron de la casa de sus tíos el pasado miércoles 27 de diciembre a las 8 de la mañana. En el sector de Monjas bajaron la urbanización, el Madrigal del Sol y se supone que llegaron hasta la General Rumiñahui, pero de ahí ya no se ha sabido más nada de ellos. Para esta mujer que se ha convertido en padre y madre, fue el peor fin de año. ¿Qué pensó pasar? Cuando una hija se le adelanta un parto y está en la maternidad y no estás con ella, las otras dos que son tu razón de ser, no aparecen. Helen se ha aferrado a los postes de alumbrado público, como principal aliado, para pegar la fotografía de sus hijas, con esperanza de tener información. No sé qué llevó, qué desencadenó esto, lo que sí digo es que si yo en algo he cometido un error, si en algo me equivoqué, si en algo les he fallado, que por favor me concedan las personas que sepan algo de ellas, información, porque mi corazón ya no aguanta. Si usted tiene información del paradero de María Isabel y María Carolina, comuníquese al número celular 098-2413100. Informó Héctor Romero. Al volver en el Comercio TV, las noticias del mundo, un dantesco incendio se apoderó de las calles de Nueva York. Además, nueve muertos deja un enfrentamiento entre pandillas dentro de una cárcel en Brasil. Ya regresamos. Con eso nos despedimos, amigos. Gracias por la compañía, el cariño y la sintonía. Que sea un excelente 2018 para todos. Un abrazo. Un abrazo.